El Autódromo José Carlos Pace 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 Aparecen los neumáticos más rápidos ahora Mira, los principales competidores en esta carrera son... Botas y Sides ¿Negativo? No vengas ahora, esta es la vuelta de formación, no podemos hacer reparaciones al vehículo, no hay motivo para que hagas parada, no vayas a boxes ahora, no vengas a boxes No vengas No vengas, no vengas a boxes, no vengas a只是... El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. El resto de la parrilla se está formando. El comienzo ha estado bien. Ahora alerta las amenazas a tu alrededor. El resto de la parrilla se está formando. El coche de detrás le sacamos 1,7 segundos. Tienen blandos recién puestos. Quedan 14 vueltas para que se abra la ventana de parada en boxes. Quedan 17 vueltas. La ventana de parrilla se está formando. Vale, estamos entrando en la tercera vuelta, ya se permite usar el DRS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los niveles de combustible son óptimos. Los estás administrando muy bien. Motas está por detrás de ti. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 28,3 segundos. Tienen... Motas viene por detrás. El coche de detrás va a 28,3 segundos. Tienen blandos desgastados. Los neumáticos llevan 9 vueltas. Creemos que les queda una parada. El último tiempo de vuelta ha sido 1 minuto 16,2. Estás en la primera posición en cabeza. Motas está por detrás de ti. Al coche de detrás le sacamos 28,7 segundos. Tienen blandos desgastados. La ventana de parada en boxe se abre en 5 vueltas. 5. Quedan 8 vueltas. ¡Gracias! 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 Un carro se acaba de entrar en boxers Nos acercamos a la ventana de parada en boxes Vamos a ponerte medios Revisa el DNF para ver una nueva opción de estrategia Bien, recibido ¡Gracias! 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 El coche de detrás acaba de montar los neumáticos duros Repito, el coche de detrás rueda ahora con neumáticos duros ¡Gracias! 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 Solo queda una vuelta de combustible. ¡Increíble! Ningún piloto de Fórmula 1 había ganado tantas carreras consecutivas. Menudo carrerón se ha marcado hoy Ferrari para conquistar la victoria. Dime David, ¿por qué han logrado vencer hoy? Creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista. Su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más complicados de la carrera, le ha permitido aprovechar los errores ajenos y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad. Aquí están los ganadores. Una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida y a ningún aficionado le extraña que hoy vuelvan a brillar en lo más alto. Y bien David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Hoy el mejor piloto ha sido Devon Butler. Ha realizado un trabajo sensacional sobre la pista, consolidando su reputación de cazador implacable cuando acecha los primeros puestos. Vemos que Ferrari pone tierra de por medio y se queda fuera del alcance. Otro triunfo para el equipo italiano que se apunta al campeonato mundial de constructores. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente? ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. Estás superando todas las expectativas. ¿Cuál es tu secreto? Devon lo ha hecho mucho mejor en la carrera que en la clasificación. ¿Te esperabas algo así? Has acabado muy cerca de Lucas. ¿Cómo ha sido luchar contra un antiguo compañero? ¿Qué se siente al compartir un podio de Fórmula 1 con tu excompañero de F2? Estupendo. Pues nada, eso es todo. Quería felicitarte por el podio. Ha sido totalmente merecido. Estábamos mordiéndonos las uñas en las últimas vueltas, pero lo has bordado. Parece que a uno de tus rivales también lo has bordado. Estupendo. Estupendo. Estupendo.